Ella iba caminando El detalle que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada amor, se dio el paso en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y le contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarnos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren... Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contestó Y ella le contestó Lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Y se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche yo Sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar abrazarnos ¡Grande México! Y bailan Sin que les importe nada Lo que sucede alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Muchísimas gracias Otros prefieren llamar casualidad ¡Fash!